¿Sabes qué pasa Matías? Usted me habla de, nos habla mejor dicho, de compromisos tomados en campaña. ¿Y quién puede creer en un compromiso tomado en campaña? Yo no lo creo. O sea, creo que venimos de... Julián, pero yo te cuento. Alberto, Macri, Igor... Yo como intendente, está bien, pero yo como intendente no tenía la obligación de construir un edificio escolar. Y lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos haciendo. Muchas calles de vialidad provincial las estamos asfaltando nosotros. Sí, sí, está bien. Yo lo que digo es que lo que se promete ahora después puede quedar en la nada. No, bueno, está bien, pero la gente también se lo va a reclamar a esos tipos, a esos dirigentes que se comprometan. Vamos en materia de salud. Yo te voy a poner un ejemplo. En Maipú tenemos 16 centros de salud municipales, más los centros de salud provinciales. Si nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Si nos ponemos de acuerdo los intendentes del Gran Mendoza, porque hay otros municipios que no tienen, o tienen uno o dos centros de salud. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, los centros de salud municipales que se transformen en centros de atención primaria, ¿sí? Medicina en general, médico clínico. Los centros de salud provinciales que se encarguen, ¿sí? Y es más, el centro de salud municipal tiene que dedicarse a la prevención. El centro de salud provincial tiene que pasar a una segunda instancia para descomprimir las guardias de los hospitales. Eso sería coordinar. Ahora, los próximos intendentes se tienen que hacer cargo de decir, che, en, no sé, se lo voy a decir, en ciudad tienen que pasar de la cantidad de centros de salud, creo que ciudad tiene dos centros de salud, no lo sé bien, no quiero dar un dato erróneo, pero tiene que llegar a los 14 centros de salud municipales. Godoy Cruz tiene que llegar a los 14 centros de salud municipales para poder acompañar el proceso de la provincia. Con las escuelas, que cada intendente se comprometa a construir una escuela, pero que el gobernador, el próximo gobernador, tome el compromiso de que en cuatro años va a construir 40 escuelas en Mendoza. Entonces, todos vamos aportando. En materia de seguridad... Veamos si hacen falta también, porque tampoco es decir, cuando le damos 40 escuelas, capaz que hacen falta 10, capaz que hacen falta 15, capaz que hacen falta 60, pero veamos cuáles son las que hacen falta. Con el crecimiento poblacional que tenemos, la verdad que hoy están haciendo falta más de 40 escuelas. Lo que pasa es que... ¿Hacen falta más de 40 escuelas en Mendoza? En la provincia, sí, seguro. ¿Tanto en el Gran Mendoza como en los departamentos? ¿Eso está así? ¿Está medido o es así? No, no está medido, pero yo te digo, yo voy sacando un cálculo de lo que estoy sufriendo en Maipú. Si en Maipú nosotros... Pero el crecimiento de Maipú no es el mismo de La Paz, de Santa Rosa, de... No, pero la verdad que en Maipú hoy, por la densidad que tenemos, la matrícula escolar superpoblada, nosotros necesitamos 4 escuelas y esto lo hemos hablado con Tomás. Es más, el colegio que estamos construyendo, la DGE nos dijo que lo teníamos que hacer en Ciudad. Y conseguimos, hicimos las gestiones en Nación, para que Nación financiara 4 escuelas secundarias. Una en Godoy Cruz, otra en Tunuyán, Luján y Maipú, que se va a construir en el Este. Matías, volvamos un segundo a candidatos a política partidaria. ¿Por qué banca a Carmona y no a París y Lardo? Yo les cuento, yo estoy abocado 100% a la gestión municipal. Con respecto a las elecciones provinciales, obviamente quiero que al peronismo le vaya bien, que el mejor candidato sea el que pase en la interna, pero yo respeto a París y también lo respeto a Guillermo Carmona. Si ustedes me lo van a plantear, porque hay funcionarios míos que integran la lista, yo la verdad que le doy libertad, porque yo estoy abocado 100% a Maipú. ¿Y preocupación son los maipucinos? Pero usted no puede venir a decir que no banca más a la lista de Carmona que a la lista de París. Yo lo que les digo es, estoy bancando. Eso es así, banca más a la lista de Carmona que a París. Yo lo que les digo es, banco al justicialismo. Quiero que el justicialismo presente la mejor propuesta para los mendocinos. Pero yo como intendente estoy abocado a la gestión municipal, al Maipú que hace. Y esto se los digo, porque los vecinos también te lo reclaman. ¿Pero tendría algo de malo impulsar una lista y no la otra? Yo lo que les digo es al revés. A mí los maipucinos me necesitan trabajando 100% de lleno en la gestión municipal. ¿Entonces tendría algo de malo impulsar una lista y no la otra? Yo les cuento, te voy a hacer yo la pregunta. Cornejo fue candidato a diputado nacional en el 2019. Candidato a senador nacional en el 21. Y ahora vuelve a ser candidato otra vez. ¿El mendocino quiere un dirigente que cada dos años es candidato y está más preocupado en las elecciones que en solucionar los problemas que tienen? Yo creo, y es lo que me pasa a mí con los maipucinos, los maipucinos quieren que yo solucione los problemas que tienen a diario. ¿O sea esa misma crítica se la hace a Nabel Fernández Agasti? Yo esa crítica se la hago a esos dirigentes que cada dos años quieren ser candidatos. Porque digo, 2017, 2019, a Nabel... Julián, se la hago a todos los candidatos que quieren ser candidatos cada dos años. ¿En 2021, Nabel? Te eligieron los mendocinos. En mi caso, me eligen los maipucinos y yo voy a estar los cuatro años trabajando por los maipucinos. Y en esto, si vos me preguntás, yo estoy de lleno abocado a la gestión municipal y quiero solucionar los problemas de los maipucinos. ¿Y saben qué? Hoy nos está pasando en Mendoza. En Mendoza hay dirigentes que ante cada problema tienen una excusa. Y hay otros dirigentes, donde yo me incluyo en ese sector, donde cuando vemos un problema tratamos de encontrar alguna solución con las herramientas que tenemos. ¿Cuál es la mirada que tiene de la interna que vive el PJ? Porque está bien, usted hoy no quiere inclinarse por una de las dos listas. Hay una interna o hay una grieta, si se quiere. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre eso? ¿Cuál es la mirada que tiene sobre la gestión, el muñequeo que tiene que hacer Flor de Estefani respecto a ese problema? Flor de Estefani dirá ella lo que hace. ¿Su opinión sobre eso? Yo creo que es bueno que el peronismo tenga varios candidatos, porque eso es lo que fortalece la democracia. Saquemos estas elecciones. Hablemos de qué pasa entre ellos en el medio. ¿Qué opina usted? Porque usted siempre se lo asocia con un sector y no tanto con el otro. Quiero saber si es así. Yo soy un intendente que está de lleno en la gestión municipal y ve positivo que el peronismo tenga varios candidatos para que obviamente se fortalezca mucho más el sector. A mí me parece que siempre es bueno. Le hago la última... Yo llegué a ser intendente después de un proceso de interna. Claro. Y para mí eso fue positivo. Le ganó a Cerralta, ¿no? Sí, en ese momento le ganó a Cerralta. Le hago la última y que se preparen los chicos para entrar con todo. Sí, los veo, veo las caras de... Sí, sí, sí. Quienes me conocen saben que soy un dirigente que siempre trata de tender puentes. ¿Pero ganso? Yo siempre me he llevado bien con el Partido Demócrata. Siempre me he llevado muy bien con los dirigentes del Partido Demócrata. Entonces, y soy quizás por mi perfil, que soy conciliador, soy probida. Algunos también dicen porque estoy muy cerca de la iglesia. Pero la verdad que soy un peronista de centro. Chicos, no sé quién quiere arrancar. Matías, bueno, me quedo con eso ya que estamos. Pero ganso. Y estamos hablando de la Unión Mendocina que tiene dos referentes que vienen justamente del Partido Demócrata. Omar Demarchi y Jorge Difonso. A lo mejor con ellos dos también se lleva muy bien, ¿no? Justamente por este origen dentro del Partido Demócrata. Sí, sí, es verdad. Me llevo muy bien con Jorge Difonso y con Omar Demarchi soy amigo. Y lo he dicho en un montón de oportunidades. Lo aprecio. ¿Y en algún momento pensó en unirse a la Unión Mendocina? ¿Barajó esa posibilidad? Yo lo veo positivo que la Unión Mendocina haya convocado a dirigentes de diferentes sectores políticos y que estén analizando la Mendoza del futuro. Y sí creo que generan esperanza. Pero entonces en algún momento sí lo barajó. No, no es que lo he barajado. Pero sí voy a tratar de fomentar que existan muchas oportunidades en Mendoza y alternativas para que los mendocinos tengan, a ver, tengan más opciones para elegir quién puede ser el futuro gobernador. Así que si ustedes me preguntan es positivo. Y siempre voy a estar tratando de generar diálogos y acuerdos. Así que me parece bien. Algo que parece raro debería ser normal. Los dirigentes de Mendoza deberían tener mucho más vínculo y mucho más diálogo. Sí, pero no está normal en este contexto del peronismo o dentro del Frente Elegí en el que hay dirigentes como el caso de Guillermo Carmona, por ejemplo, que lo trata de Marchi como el más gorila de los gorilas, o misma Anabel Fernández Agasti, o Flor de Estefanis, o Lucas Szilardo. Pero ustedes lo acaban de decir. Yo soy diferente, en serio, miren. Yo rescato esa dirigencia de la década del 90, donde teníamos dirigentes del Partido Demócrata, del PJ y de la UCR, que tenían diálogo y tenían un fuerte... A ver, entre ellos generaban un lobby muy fuerte en Buenos Aires defendiendo los intereses de los mendocinos. Yo rescato eso y hoy no está pasando. Hace un tiempo que se rompieron los diálogos en la dirigencia de Mendoza y eso es negativo para los mendocinos. ¿Y dentro del peronismo también? Yo lo que estoy viendo es que necesitamos mucho más diálogo. En el peronismo y obviamente toda la dirigencia. Bueno, eso suena muy Cornejo, ¿eh? Cornejo plantea algo muy parecido. A Cornejo es al dirigente que menos diálogo creo que genera. Cornejo es un tipo que lo primero que hace es agredir a su... Para Cornejo, su oponente es su enemigo. Y yo la verdad que mi adversario, hoy puede ser mi adversario en las elecciones, recién nos dijiste, Julián, Cerralta. Con Cerralta nosotros fuimos a un proceso interno y después nos sumamos a trabajar. Y muchos dirigentes, dirigentes de Maipú, de otros color políticos, yo los fui sumando y tengo diálogo y voy hablando. Me parece que lo malo que le está pasando a Mendoza es, en serio, esa pelea constante que se está dando donde no nos podemos poner de acuerdo en temas muy importantes para los mendocinos. Creo que en algún momento tenemos que apostar más al diálogo y no tiene que ser una excepción. Tiene que ser la regla general. El diálogo en la dirigencia de Mendoza. Matías, ¿y por qué crees que no se dio entonces ese diálogo también dentro del partido? Porque hay un sector del partido que estaba planteando que esperaba que los intendentes propusieran un candidato, que saliera de estos tres intendentes que no se pueden reelegir, saliera un candidato a gobernador y finalmente eso no ocurrió. ¿Por qué crees que eso no ocurrió? Porque en algún momento hubo también cierto movimiento dentro del partido y usted era justamente uno de los referentes que ese sector estaba empujando en la conducción del partido. Mirá, yo te cuento, y vamos a ir a ese caso. Yo tenía la posibilidad de ser el candidato a presidir el PJ provincial. Y había un grupo de compañeros que me lo pidieron, me lo solicitaron, y la verdad que se generó algo lindo en el peronismo. Pero cuando vi que íbamos a ir a un proceso interno, que iba a generar más divisiones, tomé la decisión de dar un paso al costado en pos de la unidad, de generar una unidad. Me parece que si queremos generar un verdadero punto de encuentro y apostamos al diálogo, cada uno tiene que ceder un poquito, ya sea en la vida interna de cada una de las fuerzas y en la vida en general de la política de Mendoza. Bueno, pero eso no se dio, por ejemplo... Bueno, pero a mí no me van a encontrar en ese lugar, a mí me van a encontrar generando puentes siempre. Está bien, pero lo que digo es que, ¿qué análisis hace usted de lo que sucedió después? Porque se logró esa unidad con, o entre comidas, así con, media con Forsen, para que justamente Flor de Stephanie fuera la conductora de este PJ. Pero no se logró... ¿Y yo en ese momento qué hice? ¿La acompañé? Está bien, pero no se logró... Yo le paso al costado y la acompañé a Flor. No se logró eso ahora cuando se empezaron a conformar las listas. Todo el mundo esperaba esto, que alguno de los intendentes tomara la posta y dijera, señores, yo voy a ser candidato a gobernador. Y no sucedió. Pero por eso digo, ¿cuál era el análisis? Pero es una consulta que hay que hacerle a esos intendentes. Yo la verdad que no voy a forzar a ninguno. Emir dijo, tiene un problema de salud. Roberto Borrilli tomó la decisión de abocarse a la valle. Perdón, perdón, cortito. Recién dijo, yo di un paso al costado y no fui prenda de unidad, pensé que lo iba a hacer. ¿Realmente usted pensó que el kirchnerismo de Mendoza, Anabel, Hilardo, Flor, iban a decir, no, sí, está bien, tomar el partido? ¿Pensó que iba a pasar eso? Yo pensé que sí, pero cuando... ¿De verdad me lo dice? Sí, sí, porque... Porque a uno le parece que no. No, pero... Y por cómo se dio la cosa después, me parece que es hasta ingenuo plantearlo. No, no, no. No creo que usted realmente lo crea. No soy ingenuo, pero en serio... Por eso le digo, no creo que usted realmente lo crea. No, pero en serio, yo apostaba... A ver, yo he generado siempre puente y he sido siempre una persona muy respetuosa. Pero bueno, como vi que en ese momento no se daba, tomé la decisión de dar un paso al costado. Otro dirigente quizás hubiese pensado en ir a un proceso interno. Yo dije, no están dadas las condiciones. Los mendocinos nos están pidiendo otra cosa. Me voy a focalizar de lleno a Maipú. Bueno, hoy vemos los resultados. Creo que no me equivoqué. ¿Tiene su propia piedra en el zapato? ¿El kirchnerismo hoy es el impedimento de tener unidad o tener consensos más amplios? No, no lo veo al kirchnerismo como una piedra, sino lo que vi en la actitud de algunos dirigentes de tomar la decisión de ir a un proceso interno donde, a ver, piensen que estábamos en noviembre en un proceso... Traten de analizar qué estaba pasando en Mendoza y en el país en ese momento. Me parecía a mí lo más sano priorizar los problemas que tienen los mendocinos y ponernos a trabajar en eso. Y yo me abocqué de lleno a trabajar en Maipú. Noviembre fue el momento de la gran helada, por ejemplo. 31 de octubre, 1 de noviembre. Fue complicado. Sí, sí, sí. Perdón, chicos. Disculpen. No, que justamente en ese momento por la helada se tomaron algunas decisiones que fueron bien, bien coyunturales. Ahora, pensando a futuro, ¿cómo crees que puede rearmarse el Frente de Elegir, el Frente de Todos, el peronismo, como quieran llamarlo? Porque entiendo que después de las PASO va a haber probablemente un llamado de atención si se da lo que dicen las encuestas es muy probable que el peronismo haga una mala elección. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero hay que esperar el día de la elección, ¿sí? Y después, obviamente, un grupo de compañeros, me imagino que van a empezar a caminar la provincia apostando a una renovación que está pidiendo la sociedad y que el peronismo también necesita. Así que creo que va a ser positivo. Eso es lo que creo que va a pasar después del proceso electoral que se va a terminar en Mendoza el 24 de septiembre. Vamos a tener las elecciones nacionales, no sé si va a haber balonistas o no. Bueno, ese es un buen punto. Porque usted se tiene mucha fe para el 25 de septiembre. Para el 3 de septiembre me tengo mucha fe. Para el 3 de septiembre personal. Pero cuando planteó que iba a pasar el 24 de septiembre, dijo que el gobernador no va a ser cornejo. No sé si me voy a decir que el gobernador va a ser justicialista. Yo dije que no va a ser cornejo. ¿Qué cree que va a pasar con, por ejemplo, la suerte suya en septiembre con dos climas políticos que pueden no ser del todo funcionales al justicialismo? Los maipusinos me van a... Tengo mucha confianza. Confianza en el equipo y en todo lo que hicimos en Maipú en estos tres años y medio. Los maipusinos nos van a elegir nuevamente. Piensen ustedes que en un proceso de pandemia, con esta crisis económica que estamos viviendo, nosotros en Maipú hicimos más de 400 obras. Nosotros no tomamos... A ver, yo no he tomado excusas como sí otros dirigentes, poniendo a la pandemia y poniendo a la crisis para no desarrollar el plan de obra pública, para no estar presentes. Nosotros tenemos un presupuesto participativo que el año pasado destinó 160 millones de pesos. Estamos construyendo la escuela, estamos haciendo un anfiteatro. Hicimos también el auditorio Marciano Cantero, inauguró un polideportivo, el polideportivo Diego Maradona, nueve playones deportivos. Nosotros en Maipú trabajamos y hacemos. Tenemos un municipio que va para adelante. Un municipio que durante esos tres años nunca bajó del presupuesto municipal el 20% se destinó a obra pública. Nunca bajamos ese porcentaje. Por eso, lo que plantea Pablo es que se siente muy confiado para ese 3 de septiembre. Ahora, para las elecciones provinciales, ¿ustedes tienen algún temor de que el peronismo pueda ser la tercera fuerza en las próximas elecciones, por ejemplo? Yo nunca voy a tener temor de la decisión que tomen los mendocinos. Tendremos que analizar si los mendocinos toman esa decisión por qué fue. Sí creo en lo que puede venir después. ¿Pero puede pasar? ¿Puede pasar? Pueden pasar muchas cosas en una elección. No voy a definir lo que pueda llegar a pasar o no porque hay que esperar a ver cómo votan y qué es lo que va pasando durante todo este tiempo. Sí que creo que el peronismo necesita convocar a muchos dirigentes que tienen ganas de participar de un proceso futuro. Como Omar de Marchi por ejemplo. Pero Omar de Marchi no es peronista. A mí me encantaría que estuvieran peronistas. Pero dentro de la Unión Mendocina sí hay peronistas. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, Jorge Jiménez, Diego Martínez Palau, Ariel Pringles, el sindicalista, creo que también estaba Claudio Oliva. Hay varios. Y San Morales. Y San Morales. Isaac es de Maipú. Sí, Isaac es de Maipú. Sí, sí. Un pastor evangélico que en Maipú nos acompaña a nosotros. ¿Lo considera de su riñón político, Isaac? Yo tengo un equipo conformado por mucha gente y la verdad que hay muchos sectores. Hay sectores, sectores también de la iglesia que nos acompañan a nosotros. Isaac es de su bloque en el consejo. Es de su bloque. Fue presidente del consejo. Isaac Morales fue presidente del consejo. Fue... Fue... Es concejal. Fue funcionario, director de empleo. Yo con Isaac y con su hermano tengo mucha relación y ellos forman parte de un grupo de pastores que son más de 400 en la provincia y toman sus decisiones y yo la respeto las decisiones. A nivel nacional, ¿qué candidato tiene? A nivel nacional es una decisión que todavía no tomo porque estoy tan abocado a Maipú que no lo he pensado todavía. Pero digo, dentro... Igual no hay candidatos dentro del PJ, todavía no... Bueno... No sé si ha salido alguno ahora. Está Daniel Scioli, Seabén Abote, Sergio Massa... Grabois se lanzó. Grabois. Sí, voy a... Seabén se lanzó. Voy a esperar a que... Nada, a que sea oficial y ahí les diré cuál es la decisión que tomaremos con todo el equipo. No las tomo solo las decisiones, ¿Usted es más cercano también a Massa o no? Con Sergio Massa tengo buena relación. Sí, sí, sí. Lo conozco de hace tiempo, de cuando estaba en el ANSES. Así que hace mucho que lo conozco. Viendo la circunstancia nacional y cómo estamos como país, ¿cómo le gustaría que confluyeran los procesos internos dentro del PJ teniendo en cuenta que a veces irrumpen un poco dentro de la gestión? Sería positivo un gran paso a nivel nacional. ¿Le hubiera gustado que Alberto participara, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Le hubiera gustado que Alberto Fernández participara? Fue una decisión que él tomó, la verdad, que no me iba a opinar sobre una decisión que él tomó. ¿Un gran paso con muchos candidatos? Sí, a mí me gustaría un gran paso con varios candidatos. Creo que eso le haría bien. Le haría bien a la Argentina también tener la posibilidad de elegir entre varios dirigentes. Juntos por el cambio también debería tener un gran paso. Me parece que eso es positivo. Matías, lo despedimos. Le hago una última mía y a los chicos se les despierta algún interrogante más. Obviamente que es bienvenido. Habló bastante de diálogo y habló bastante de ser razón al diálogo, sobre todo lo puso allí Alfredo Cornejo. Pero en algún momento dijo que Suárez pudo hablar con los intendentes cuando no estaba el senador nacional. Salió. Se aprobó el presupuesto en ese momento. ¿Cree que sin la influencia de Cornejo Suárez hubiese sido un gobernador más dialoguista? Se lo pregunto ahora que ya se está yendo. Por la forma de ser de Suárez, sí. Creo que nada, que la influencia de Alfredo Cornejo lo perjudicó a Suárez. De eso estoy convencido. ¿Lo perjudicó para el diálogo y también para la gestión? Y si no hay diálogo es más difícil que se lleve adelante la gestión. Pero por fuera de elementos que tienen que ver con el diálogo a la hora de encauzar una provincia, ¿esa influencia lo complicó? Yo creo que sí. Si no analicen, comparen a Morales en Jujuy con lo que pasó con Suárez en Mendoza. Creo que Morales también es un dirigente que es opositor al gobierno nacional, pero sí fue aprovechando su muñeca y su cintura política y generó muchas cosas para Jujuy que los mendocinos no lo pudimos tener sin Cornejo Suárez hubiera sido mejor gobernador. Sí, de eso estoy convencido.